Déjame sentir tu cuerpo, déjame sentir tu piel Déjame sentir tu perfume, impregnado en mi piel Déjame sentirte mía, una y otra vez Y recorrer todo tu cuerpo, besándote Dejemos que nuestros cuerpos, se entreguen por pasión Y disfrutemos nuestra entrega de amor Dejemos que nuestros cuerpos, se entreguen por pasión Y disfrutemos nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Nuestra entrega de amor Déjame sentir tus besos, marcando mi piel Déjame sentir tu aroma, exquisito de mujer Déjame sentir tus caricias, sin dejar placer De besar todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies Dejemos que nuestros cuerpos, se entreguen por pasión Y disfrutemos nuestra entrega de amor Dejemos que nuestros cuerpos, se entreguen por pasión Y disfrutemos nuestra entrega de amor 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 Nuestra entrega de amor